Bien Matías, firmaste tu contrato ayer, bueno, bienvenido a Floresta. ¿Primeras sensaciones tras haber entrenado ayer, tras haberte sumado al plantel? Bien, bueno. Bueno, es un grupo que se ve muy humilde, se ve que es trabajador y conociendo el grupo e intentando meterme en lo más rápido posible. ¿Qué te trajo al bols? ¿Qué te salió al bols? Es un tipo muy pretencioso, es un tipo que quería jugar en primera, jugó y fue una posibilidad y me parece un club muy ordenado, me parece un club que hace bien las cosas y hoy por hoy en la asociación en la que vivimos es importante. ¿Cómo fue tu llegada? Digo, el número había sonado hace unas semanas, quizás ya habían tenido un poco el asunto y el viernes, sorpresivamente, apareció otra vez y terminó este contrato. Cosas normales de una negociación y de un tiro y afloje de ambas partes. Me parece que cuando vos negociás con cosas lógicas que a veces se dilatan un poco y no conozco eso. ¿Qué es venir para vos a bols? ¿Una nueva experiencia? ¿Un desafío? ¿Probar cosas nuevas? ¿Todo? Todo, todo lo que vos dijiste. Volver a jugar en primera división, todo está bueno, todo tiene su lado positivo y siempre y cuando lo busques e intentes que eso se agrande aún más. Lo positivo que tiene, sobre todo, jugar en primera división, un equipo que tiene un colchón de puntos importante y sobre todo, tengo la garantía que hace las cosas bien a nivel inteligencial, cuando vos haces las cosas bien ahí, recalcutes sin duda a los futbolistas. A nivel fútbol, digo, jugadores que como vos han venido a otro club, ¿sonó la campaña a All Boy si es un objeto como para venir la última a los 33 puntos? Sí. De reojo a los que vivimos en Rosario, a All Boy uno lo sigue, pero bueno, todos ya sabemos lo que pasó. El último campeonato sonó, claro, haber hecho 30 pico de puntos es más fácil hoy a Julio Argentino. Creo que vuelve a dejar a las claras de que es un equipo con jugadores de buen pie, con jugadores que mantienen el orden y es un equipo muy difícil de ganar. La última, digas, lo que quieras decirle al Inca All Boy en estos primeros días, para quien no te conoce, nuestro medio se lo dice. De primera, lo que quieras decirle. Vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible para ver en el final de nuestro tiempo. Gracias. Chau.